La novena fecha para los equipos vallecaucanos en la Liga Águila se jugará así. El primer encuentro de los equipos vallecaucanos será mañana sábado 11 de marzo. Cortuloa se enfrentará al Deportes Tolima a las 5 y 30 de la tarde. A las 7 y 45 de la noche, Millonario recibirá al América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El cuadro escarlata tendrá que jugar su próximo compromiso en condición de local con la Tribuna Sur cerrada por disposición del Comité Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol de Cali como sanción a la Barra Barón Rojo Sur por el ingreso de pólvora al partido que disputó el pasado domingo con el Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. El turno para el Deportivo Cali será el domingo 12 de marzo a las 7 y 30 de la noche en el estadio de Palma Seca donde recibirá al Independiente Santa Fe. Los compromisos de la Liga Águila Femenina se cumplirán el domingo. El Pereira se enfrentará al América de Cali y Oso Marzo recibirá al Cortuloá.